Personas del gremio que nos han acompañado en diferentes ocasiones y la primera vez fue en el foro que organizamos el 23 de mayo dejaron muy sentado, de manera muy práctica esa violación que estaban sintiendo constantemente a través de la red de información. Esa, digamos, someramente es la explicación del nuevo articulado. Nosotros en la ponencia incluimos también los conceptos que dieron inicio, que generaron este proyecto de ley, aparte de la preocupación de quienes veían infringido y como latente el peligro a la violación de sus derechos de autor y conexos. Y también incluimos una declaración de la Organización de Naciones Unidas que hizo el relator y que nos la compartió muy amablemente la relatora de la Organización de Estados Americanos en la que se definió que se podría bloquear, la declaración lo que dice es que puede bloquearse este material siempre y cuando se mantenga una finalidad legítima. ¿Cuál es la finalidad legítima para que yo, Estado, pueda promulgar una ley que limite o que bloquee de alguna manera el contenido que se presenta en Internet sin violar los derechos a la libertad de expresión y demás que garantiza igual nuestra Constitución? Y son dos básicamente, la protección a los menores por pornografía infantil y la protección a la propiedad intelectual. Entonces, teniendo en cuenta esta declaración y algunos lineamientos que también da la declaración frente a política pública de que se debe ampliar las redes para un número muchísimo mayor de habitantes que se garantice el verdadero y libre acceso al Internet y demás, consideramos que iba a tono con lo que se quería a través del articulado. También consultamos y miramos de dónde nació también una obligación para el Estado a partir del capítulo 16 que habla de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y habla de diversos mecanismos que puede implementar el Estado para la garantía, la protección a los derechos de autor, los derechos conexos en general de la propiedad intelectual. Y consideramos que el articulado podía reunir esos elementos y que no iba en contra de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución. Ahí en la ponencia también ustedes encontrarán una referencia también a las garantías constitucionales del artículo 20 y siguientes y al test de ponderación que a nivel constitucional debe hacerse en la medida en la que yo quiero proteger dos derechos pero que veo necesario restringir o limitar de alguna manera alguno de ellos. Entonces, deben ser unas medidas que sean idóneas, que sean proporcionales, que sean razonables para que como legislador las pueda adoptar en una ley y puedan entrar a operar sin que vaya a caerse en el fenómeno de la censura o de algún tipo de violación a la libertad de expresión o de información. Entonces, pues, si quieren no hablo más porque les quito tiempo para escuchar todas las observaciones, las inquietudes que tengan al respecto, el senador tiene la idea de que pueda llegar a un consenso con los ponentes y pueda erradicarse la ponencia hoy para evitar que se hunda el proyecto y siquiera darle primer debate. Pero quiero que sepan que como equipo de trabajo de los senadores ponentes estamos atentos a recibir todas las observaciones y las inquietudes para siempre mejorar el proyecto y si es posible y el tiempo nos ayuda y la mesa directiva también nos colabora de la Comisión Primera pueda dársele primer debate antes del 20 de junio. Entonces, ella, Sonia, me pasó una lista de los asistentes que quieren intervenir y pues, si quieren, le damos el uso de la palabra a Carolina Botero de Creative Commons. Bueno, nosotros en particular y digamos a través del grupo que estamos trabajando la participación en este proceso, tenemos dos comentarios ya en este primero que fue más o menos discutidos entre todos. Es el tema de forma. Nosotros, nuestra principal queja cuando se presentó este proyecto fue el hecho de que el gobierno no hubiera hecho un proceso de participación ciudadana. Entendemos que al momento de presentarlo en el Congreso se inicia un procedimiento que ya tiene plazos y demás que el Congreso debe respetar y que adicionalmente tiene un mecanismo de definición de esos procesos. Pero aún así, quisiéramos dejar sentado que es necesario hablar de mesa-concertación dentro de un proceso que implica una metodología y una serie de cosas que no necesariamente se están cumpliendo en la forma como el Congreso lo está haciendo. Entendiendo que no puede hacer mucho más, lo que queremos decir es que ese proceso sí se ha hecho en otros fuera del Congreso cuando el gobierno lo tiene en sus manos como el Plan Nacional de Educación y nos hubiéramos preferido algo así. En este momento, sin embargo, estamos en el Congreso. Creemos que la propuesta de haber hecho una mesa concertada hubiera sido un tema interesante de construir entre las partes y negociar, llegar a consensos, admitiendo sesiones de parte y parte. Dicho esto, pues queremos continuar. Nosotros vamos a seguir asistiendo en la medida en que nos inviten y creemos que tampoco estamos representando a todo el mundo. Esta ley está convocando mucha gente y desafortunadamente la dinámica que se ha empleado ha sido invitación a ello, inclusive por parte nuestra. Hay mucha gente fuera interesada y, no sé, estamos perdiendo una oportunidad de haber hecho esto más participativo. Ahora, en cuanto al tema de la ponencia, supongo que para presentar proposiciones vamos a necesitar más tiempo, pero a grandes rasgos los grandes temas que hemos venido trabajando, el primero en relación con libertad de expresión, creo que no se satisface con las modificaciones. Se mantiene la gran crítica y es que existe un procedimiento privado que está haciendo control de acceso a Internet. De hecho, para hacerlo simplemente en las palabras de los relatores de ONU y OEA y del documento presentado por el relator específicamente de la ONU, efectivamente él dice que se pueden bloquear cuando hay justificaciones como propiedad intelectual, pero expresamente indica que no puede ser por mecanismos administrativos y específicamente critican el mecanismo de noticias y descargas y precisamente de todas las leyes que ustedes utilizaron como referencia, la de MSA, Francia, España, cualquier tipo, tanto que elogia es el de Chile, diciendo que este es el que garantiza, porque precisamente es el procedimiento judicial el que viene a garantizar. Luego, en primer lugar eso, también otra crítica que hacen estos documentos es la cancelación de cuentas de usuarios, que consideran es una sanción exagerada y a mí me parece que eso es algo que precisamente el nuevo texto no arregla, de hecho, me parece que los ajustes así mirándolos por encima del tema contractual han arreglado de alguna manera lo inicialmente planteado, aunque es algo que tendría que revisar con mucho más cuidado, no en cinco minutos de escucha, pero efectivamente el artículo 15 permanece, a mi modo de ver, en una forma, al ni siquiera haberlo tocado, impresionante, no se está considerando que eso puede ser una sanción y como dicen los relatores, exagerada, y no se mira el tema, yo no soy especialista en penal y por tanto ni siquiera se me ocurre un cambio, pero evidentemente ahí no hay proporcionalidad, no hay legitimidad, o sea, yo me acuerdo como de todos esos conceptos de la clase de derecho penal que vi ya hace más de 15 años y eso no se está considerando acá. Hay una orden desde el juez de corte de cuentas y eso me imagino que lo ampliará mal Lorenzo, pero es un tema que efectivamente entra a rayar con temas ya de derechos humanos y consideramos como efectivamente lo hacen estos documentos que el derecho a acceso a Internet es ya un derecho fundamental. Es entonces una sanción exagerada y creo que como el mayor crítica que tendría. En el tema de intimidad parece que hubo unos ajustes interesantes y creo que valdría la pena revisarlos con más detenimiento, pero me parece que ha habido algunos ajustes interesantes. Como cuarto punto, no se tocó para nada en algo que habíamos insistido pero que seguramente pasaremos como proposición, que es el tema de excepciones y limitaciones. Estamos cumpliendo aquí el TLC y el TLC trae excepciones y limitaciones que se deben considerar. En Colombia desde el 2006 tenemos penalizada el tema de romper los Digital Rights Management y no se acogieron ninguno de las excepciones que contempla el TLC. Luego yo insistiría en que si estamos cumpliendo TLC, incluyamos otras cosas que en el capítulo de propiedad intelectual como las excepciones y limitaciones no están. Y como he insistido en otras oportunidades, y lo haré seguramente mediante proposición, cumplir otros tratados internacionales como el tema de excepciones y limitaciones.